No soy el enemigo, no soy el enemigo, la tea y el imperio, DJ Lapis, suena, a 60, a, todo Lo que escribo y digo, es en pos de mejorar, mi mensaje es positivo La encuentción de paz no soy el enemigo, esta bueno ya de represalias conmigo Me tachas de supersivo y de contra, y eso es demasiado compa, de ronca Que por esto aquí he tenido hasta bronca, no me venga ahora con acusaciones tontas Yo ni he puesto bombas, ni he matado gente, ni he hecho prisioneras a personas inocentes Que mi forma de pensar a la tuya sea diferente, no te da derecho a dictarme de delincuente Llevo el che en mi mente como paradigma, y hasta la victoria siempre también es mi consigna Por eso este acallar no se resigna, puede ser escuchada mi palabra es linda No hay obra maligna que brote de mi mano, coño me indigna que me veas como un gusano Si al igual que tu, estoy bloqueado por el tirano, y más que nunca hoy, yo orgulloso estoy de ser cubano Yo no persigo el sueño americano, ni he violado los derechos humanos Rompe tus esquemas y vamos al grano, que el problema del sistema no soy yo mi hermano Antes de buscarme, hazte un lavado de conciencia, yo no soy el problema, soy una consecuencia Libertad para los apresos políticos, libertad Abajo Fidel, abajo Abajo la dictadura, abajo Viva los derechos humanos, viva Libertad para Dani, libertad Libertad para Birmel, libertad Viva la dama de Blanco, viva Abajo la dictadura, abajo Abajo Fidel, abajo Viva los derechos humanos, viva Viva la dama de Blanco, viva Viva los derechos humanos Viva los derechos humanos, viva Abajo Fidel, abajo Abajo la dictadura, abajo Libertad para los apresos políticos, libertad Abajo el hambre, abajo Libertad para los apresos políticos, libertad Abajo el hambre, abajo Abajo la necesidad, abajo Abajo la corrupción, abajo Abajo Fidel, abajo Abajo Raúl, abajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.